En realidad, bueno, respondo un poco a un reclamo que venía llegando todos los días. La gente que por ahí levantaba la mano decía, che, pero me anoté en la página de la provincia para vacunarme contra el COVID, tengo que sacar un turno ahora en la página del municipio, se hace complicado. Bueno, atendiendo a esta serie de reclamos y también por algunas cuestiones puntuales vinculadas a organizar justamente el sistema que van a usar para estar vacunando al resto de la población, decidieron entre el Área Programática Sur, el Ministerio de Salud de la provincia y la Secretaría de Salud Municipal, dar de baja el famoso turnero, entre comillas, que era la aplicación que se usaba justamente para obtener los turnos. Ahora todo el trámite se va a hacer a través de vacunate.chubut.gov.ar y desde allí te van a estar contactando justamente para decirte cómo, cuándo y dónde podés vacunarte. Escuchemos a Pablo Francavila que nos da más detalles al respecto. El turnero en este momento no se está habilitando para que la gente pueda ingresar y sacar turnos, sino que ante un cambio del Área Programática Sur, en cuanto a la prioridad que se le está dando a la gente que se va a vacunar, lo que se decide es que la gente que está registrada o que se está registrando en la página vacunate.chubut.gov.ar, se baja un listado, a ese listado se le da un orden de prioridad en cuanto a edad y patología de las personas y las personas con mayor prioridad son las que reciben en el correo que cargaron cuando se registraron el turno para vacunarse. Ahora, Pablo, las que habían obtenido el turno, por lo menos en los últimos días o semanas, y todavía no se habían vacunado, ¿sigue vigente ese turno? Los turnos que se habían otorgado cuando la gente ingresó a sacarlos para mayor de 60 años se agotaron el jueves de la semana pasada. A partir del viernes y hasta ayer se vacunaron personas de riesgo de 18 a 59 años con esta modalidad donde estaban registradas en vacunate.chubut y en base a esa prioridad por orden, digamos, de gravedad que puedan tener las personas frente al virus, se les fue otorgando un turno y se fueron vacunando. A partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, se vacunan con esta dosis que llegaron de Sputnik V personas mayores de 60 años, en la gran mayoría son personas que tienen de 100 años, 90 años, 80 años, porque la edad es uno de los factores que da mayor prioridad. Y si además de la edad le suman una patología, son personas que tienen alto grado de prioridad en la vacunación. Pablo, ¿y por qué se decidió hacer esta modificación y dejar de utilizar la aplicación municipal? ¿Había resultado más engorrosa de lo que ustedes creían? No, es para que la vacuna, porque por ahí hay gente de 70 años que no tiene ninguna patología y que está ocupando una vacuna, que es más importante aplicársela a alguna persona por ahí de la misma edad y que a la vez tenga la misma patología. Entonces, cuando abrimos el turnero para mayores de 70 años, entraban todos los mayores de 70 años, independientemente de si tengan alguna patología de riesgo o no la tengan. El turno les llega a través, cuando vos te registras en la página de vacunate.org.ar, te pide una serie de datos. Uno de los datos obligatorios a completar es el correo electrónico. ¿Cómo te llega el turno y cómo tiene que la gente que se anotó, hoy los que tienen que revisar su casita de correo, ver en la bandeja de entrada, en el spam, en el no deseado, son las personas que son mayores de 60 años y que a la vez tienen un factor de riesgo, que hayan marcado ellos cuando se registran, van a tener un factor de riesgo. Entonces, que estas personas revisen hoy, porque hoy, en el día de hoy, se dispararon los correos informando el turno, el día y la hora, que se fijen si recibieron un correo y que concurran mañana, pasado o el viernes, el día que le tocan, al horario indicado.